Se le quita mérito al formador ecuatoriano, ese mérito siempre lo he reconocido cada vez que hemos tenido éxito hasta ahora en el 2019, en rueda de prensa agradecí a los formadores del fútbol ecuatoriano, eso es lo más duro. Yo le doy un ejemplo, bueno, ahí hay bastantes chicos, jugadores jóvenes, incluso uno que estuvo en la sub-17 en el Mundial de Brasil, quiero hincapié conmigo, pero es una vergüenza que digan que el profesor Rodríguez lo sacó, este chico no estuvo en la 20, directo en la 17 fue al primer equipo. Y yo me siento mal cuando hablan que yo lo saqué, yo no lo saqué, si hay alguien que debe recibir mérito eso, en el proceso, primero con ese talento de scouter que era Marco Zambrano que cogía a los jugadores, todos los jugadores que tocaba y él los llevaba, los traía, están en el fútbol élite. Él lamentablemente por cosas de la vida en el fútbol se necesita mucho, mucho fondo, mucho presupuesto y bueno, tuvo que vender a los jugadores muy jóvenes, pero dentro de lo mismo los formadores de Norteamérica que tienen mérito a la edad del chico de 10, 11, 12 años, después lo cogió el Pechón León, nadie habla de eso, el Pechón León que hizo un trabajo en un club allá en Quito, maravilloso trabajo que todos los jugadores de él están ahí y nombran al profe Rodríguez, nombran a otro profesor, es así, a lo menos, yo he estado en la 15, 17 y 20 del Ecuador, en la 15, por ejemplo, si hay alguien que tienen que nombrarlo también después del profe Pechón y todos los formadores que nombré, a Medina, a Pegajoso, Mendoza, a Losito Maldonado que lo tuvieron chico, hay otro profesor que lo cogió a él en la selección en la sub-15 que es Luigi Pescarolo, nadie habla de eso, entonces, si a mí me nombran, yo creo que tardaré toda una vida en yo ir a la cola y decir yo fui, porque hay bastante gente atrás de los jugadores, doy un ejemplo de cómo lo forman, ¿no? Y ese es el detalle, no olvidemos a los jugadores. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Y por qué no les interesa? ¿No lo conocen, tal vez? Bueno, la gente, lo primero que hablan es en el éxito, no miran la trayectoria, todo en la vida tiene su explicación, no miran el esfuerzo, la gente que ha peleado al lado de un chico que está ahí, sino que miran ya cuando está en el éxito y es fácil nombrar a alguien y decir, bueno, tú lo sacaste y no es así. Hablemos de plata, ¿no? Que ahora está en la tarima. Plata es del sur y si plata no mete pata, le tiran puñete y le pegan. Él tiene que aprender a defenderse. Así es, no acá, por ejemplo, qué sé yo, por acá, que no, la forma de crecer de niños es diferente. De los anillados, profesor. Y ahí viene, ahí viene en donde nace esto, es en el profesional ecuatoriano, el que come tierra ahí en los barrios, en donde juega, hacen su escuelita, en donde les enseña el drible, en donde les enseña el pase, en donde él tiene que ir el sábado, el viernes, conseguir los uniformes, el agua, cambiar. Ahí empieza, o sea, todo ese proceso empieza desde el profesor de niño, en cualquier latitud, en el oriente, en la sierra, todo. Este profesor lo forma y lo hace jugar, él forma un equipo, porque ahí va el scout, para verlo jugar. Ahí viene el nombre de, con mucho respeto, de Marco Zambrano. Fundamental. Fundamental. Gran parte de los que están ahí, los vio él, clarito. Viene él y comienza a distribuirlos. Pero ¿en qué sentido? En el que les da comida, les tira por ahí su centro y los muchachos comienzan a crecer. ¿O vende esa una inversión? Por supuesto. El fútbol es una inversión, el fútbol es un negocio. ¿Les gusta o no les gusta? Entonces, viene él, comienza a ponerles en los clubes y ahí viene el director técnico que está en un club, que ya tiene un poco más de experiencia y es más profesional. Ahí es donde nace el profesor que le va a... Hay los nombres que dicen Pechón, Profesor Rodríguez cuando estaba en MLE, el profesor... ¿cómo es? Rémulo Sotomayor, toda esa gente, ¿no? Y es ahí en los clubes en donde se le comienza a direccionar, a direccionar, ¿sí? Hablar de eso es algo largo, pero esos son los inicios, ¿no? Aquí estamos sentados con un récord nacional. Por supuesto. Es el único director técnico que ha clasificado cuatro mundiales. Claro que sí. El único. Y cuando las papas quemaban, ¿ah? No, por supuesto. Eso hay que refrescarle a la gente, ¿no? Y cuando las papas quemaban... Hay gente que no se orienta, pero bueno, gracias a este tipo de programa la gente... Cuando las papas quemaban y uno tenía que poner ahí plata y persona, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, la verdad que el trabajar con el futbolista de formativas es muy difícil. Porque no hay los medios, no hay los medios completos que necesita un muchacho. ¿Qué para el pasaje? ¿Qué para el caramelo? ¿Qué para una necesidad? No hay. No hay como la mayor. Esa es una realidad. Y es ahí en donde viene el entrenador y le dice, ven acá, toma esto, te vamos a ayudar. Entonces, a eso yo me refiero, ¿no? La federación siempre apoyó y yo quisiera aprovechar en este espacio para dar un nombre de una persona que cambió la historia del fútbol ecuatoriano y es el ingeniero Lucho Chiriboga. Le guste a quien no le guste, porque es él el que lucha en la federación para que le den chance y minutos a los juveniles, porque teníamos que participar en el Sudamericano. Así es, sí. Él pelea y se acuerda que... Entraba y sacaba. Eso era una vergüenza. Y él se le paraba. Aparece, pues, a 20 dirigentes, que lo que les interesaba era que el club vaya a la Copa Libertadores. Ahí se paraba Chiriboga y decían, pero dale 15 minutos, después le dieron 15, ¿no? Después le dieron 30. Y ahí empiezan los muchachos a foguearse. Luego un tiempo era obligado. Entonces, ahí nosotros íbamos y teníamos la lista. El profesor Rodríguez, el profesor Sixto en su tiempo, y le llamamos a los técnicos y decían, oye, este jugó, tráelo, mándalo, ¿no? Pero ya los veíamos. Ahí empezó este proceso, hablemos de así, ¿no?